Hola, mi nombre es Vanessa Arismendi, estudio Ingeniería Industrial en el Poli. La experiencia con la máquina de Golberg, la verdad fue un reto para todo el equipo, ya que necesitaba de muchos ensayos, dedicación, trasnocho y pues afortunadamente en el segundo intento nos funcionó bien. Fue estresante, dolores en la espalda y todo, pero ya al final ya uno empieza a ver y jugar con este proyecto, ya le empieza a sacarle gusto, sabor. Este tipo de competencias, además de incentivar el trabajo en equipo, genera que los estudiantes mejoren y desarrollen su creatividad y además que se divierten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!